Oficial Gord 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 Yo soy mi amigo, mi amigo, no es malo No hay nadie, no es así que te dicen que tu no tienes tu actitud Si tu haces tu haces, entonces me dices la gente Tú no tienes nada más, no hay nadie Esta es la hermosa, esta es la hermosa, no es la hermosa Lo que querás tú, lo que vas a ver, tú ganas, tu ganas Tu confes a ti, seguro de ti, seguro de ti No hay más, no hay más, no hay más La vida de mi vida en la cabeza, la vida de mi vida, la vida de ti se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!